11 de la mañana en Púntora del Centro de México. Buenos días, queridos seguidores de Siempre Animal. Bienvenidos a su espacio de divulgación científica en salud pública y One Health. Recordando que este movimiento que promovemos tiene la finalidad de comunicar la importancia de la salud humana, animal y ambiental como una sola. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre el terror de las bacterias, los bacteriófagos, su aplicación e importancia para la medicina humana y veterinaria. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que los comentarios y dudas las pueden ir dejando debajo de la transmisión. Y en cuanto nos sea posible, pues vamos a hacer la respectiva mención y o aclaración. Y bueno, también es importante puntualizarles. Hace ratito me apareció un anuncio de StreamYard que han habido algunos problemas con las transmisiones, con esta parte de Facebook, errores ajenos a, se supone, StreamYard. Entonces, si hay algún error técnico que sea prolongado, vamos a reprogramar esta transmisión, ¿vale? Para que no haya ningún problema y no se pierdan esta información. Bien, pues dicho lo anterior, les agradecemos su atención. Bienvenidos. Bien, se preguntarán por qué hemos hecho tanto énfasis en el tema de la resistencia antimicrobiana y todo esto, ¿no? Y las alternativas a los antibióticos. Bueno, las bacterias y otros patógenos, pues siempre han estado evolucionando con la finalidad de sobrevivir, poder resistir, entre otras cosas, pues a los nuevos fármacos que la medicina ha empleado para combatirlos, ¿no? Desafortunadamente, esta evolución se está acelerando por el uso indiscriminado e incorrecto de los antimicrobianos, además de otros factores propios del cambio climático. Es un uso que se estima, de hecho, que para 2050 habrá más muertes por bacterias resistentes que por cáncer. Sin embargo, bueno, no todo está perdido. Es momento de ocuparnos e implementar nuevas estrategias, comenzando por la comunicación y la educación, que es lo que nos trae este día a compartir con ustedes el tema de los bacteriófagos, los virus que se perfilan como una prometedora alternativa a los antibióticos y aliados clave en el combate a la resistencia antimicrobiana. Bien, pues sin más preámbulo, para hablar más sobre este interesante tema, nos acompaña el doctor Alberto Checa. Él es doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, experto en biología molecular y genómica funcional del cáncer, con más de 10 años de experiencia en investigación. Fue premio nacional de innovación en 2021, otorgado por el INPI, y bueno, actualmente es el director general de la empresa biotecnológica, Cass Biotechnology, el cual es cofundador y socio. Bienvenido, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. También nos acompaña el doctor Andrés Andrade, doctor en ciencias biomédicas por la UNAM, y postdoctorado en Harvard Medical School, en el laboratorio de Roberto Cotter, experto en el estudio de las comunidades microbianas, la fagoterapia, la edición física de genomas, ecología microbiana y biología evolutiva, entre otros aspectos de su destacada trayectoria. Actualmente, él es director de investigación de la empresa biotecnológica Cass Biotechnology, el cual es cofundador y socio. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Qué gusto tenerte también por aquí. Bien, pues, este tema es un tema muy pedido, es un tema, pues, ya que se ha ido popularizando un poquito más con esta urgencia que se tiene por nuevas estrategias contra la resistencia antimicrobiana. Pero para poner en contexto a nuestro público, ¿qué son los bacteriófagos? ¿Cuáles son sus ventajas frente a los antibióticos? Doctor Andrade, por favor. Bien, pues, los bacteriófagos son virus que pueden tener como material genético ADN o ARN y que exclusivamente infectan a bacterias y arqueas. Algunos también pueden infectar a otros virus del mismo grupo. Y lo que es relevante de los bacteriófagos es que son una de las entidades biológicas más abundantes y son los depredadores naturales y en algunas ocasiones establecen alianzas con las bacterias y controlan la ecología y las poblaciones de las bacterias en toda la biosfera y, por supuesto, en nuestro cuerpo, porque forman parte del microbioma o lo que se conoce en particular como el pagoma, ¿no? Entonces, conjunto de bacteriófagos que coexisten en alguna parte de nuestro cuerpo, que puede ser la piel, tracto respiratorio, el tracto digestivo, ¿no? Imagina, se estima que existen alrededor de mil millones de bacteriófagos por cada gramo de heces fecales de humano. Entonces, puedes tener una idea de lo relevante que son estos virus para la homeostasis de los microbiomas de metasodos, como es el caso del humano. ¿Qué ventajas tienen sobre los antibióticos? Quizás en este momento la ventaja más relevante es que justo han surgido, como bien decías, bacterias multiresistentes para las cuales ya no existe una terapia con antibióticos que sea eficaz. Entonces, la última opción son tratamientos con antibióticos que estén en desarrollo y, por supuesto, no están comerciales y los bacteriófagos, que si bien no son nuevos, la pagoterapia, fíjate, antecede al uso de los antibióticos. Sin embargo, dado su alta especificidad de que carecen de esa capacidad de ser de amplio espectro, pues no fueron utilizados porque justo no se podría recetar un bacteriófago para tratar cualquier infección, ¿no? Más bien se requiere de un bacteriófago para una especie en particular o incluso una cepa en particular. Entonces, eso desde el punto de vista médico y terapéutico no es práctico y desde el punto de vista económico tampoco. Entonces, cuando surge, se descubre la penicilina y se comienza a hacer la terapia con la penicilina, los bacteriófagos fueron relegados. Entonces, imagínate qué interesante es incluso esta evolución de las terapias que ahora, después de tanto tiempo de uso de los antibióticos, que no es mucho tiempo, si lo ves son alrededor de 100 años o no sé, no tengo el dato preciso del tiempo en que se han estado utilizando los antibióticos y ya no son eficaces. Entonces, se vuelven a las terapias antiguas, pero ahora estamos, los que estudiamos bacteriófagos, mejor preparados para el desarrollo de terapias porque antes existía cierta temor porque no conocíamos bien a los bacteriófagos. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos secuenciar el genoma completo de un bacteriófago y saber si es seguro o no para el humano. Entonces, el conocimiento y las tecnologías de punta como la genómica ha permitido que nosotros podamos tener un mejor conocimiento del bacteriófago para desarrollar la terapia de manera tanto eficaz como segura. Sí, esto que comentas es muy interesante, muy importante porque precisamente esto es lo que se ha visto, que son muy precisos, son muy específicos, por eso forman parte de la medicina de precisión. Esta es una ventaja muy importante frente a los antibióticos que son de amplio espectro y esto quiere decir que mata a las bacterias malas, pero también desafortunadamente los antibióticos matan a nuestras bacterias buenas. Lo que anteriormente se le conocía como la flora intestinal, mucha gente le conocía como flora intestinal que ya es un término obsoleto, es microbiota intestinal, por poner un ejemplo, es principalmente también donde va a tener una repercusión esta parte del uso prolongado de antibióticos y como platicábamos fuera del foro, hablábamos del problema tan grande que por ejemplo se presenta cuando son tratamientos para el acné, se utiliza un tratamiento con antibiótico prolongado, entonces imagínense lo que se le hace a la microbiota intestinal, vamos perdiendo nuestras bacterias buenas, bacterias que hemos dicho son importantes para el sistema inmunológico, incluso el intestino que se le dice el segundo cerebro de tantas bacterias buenas que tenemos de lo importante que es conservar y tener la salud intestinal para la salud general. Entonces todo esto lo va a alterar muchísimo un tratamiento con antibióticos prolongado y no solamente en los humanos, también en los animales y ahorita vamos a ir para allá. Muchas gracias doctor Andrés y bueno, ¿para qué tipo de patologías se utilizan tanto en humanos como en animales los bacteriófagos? Doctor Checa, adelante. Muchas gracias. Los bacteriófagos tienen un amplio espectro de uso, pueden ser utilizados como bien dices tanto para humanos como para animales. En animales se puede utilizar por ejemplo en muchas granjas recordemos que los principales usuarios de los antibióticos son las granjas, las granjas de uso semi-intensivo, intensivo, utilizan grandes cantidades de antibiótico y es necesario también los cultivos, los cultivos de alimentos utilizan grandes cantidades de antibiótico y puede ser utilizado básicamente en cualquier aplicación, en cualquier tipo de bacteria siempre y cuando exista o podamos encontrar o descubramos un bacteriófago para esa bacteria. Es importante recalcar eso porque bueno, va a haber este, pues teóricamente existen bacteriófagos para todas las bacterias pero bueno, no podemos generalizar y podría ser algún caso en el cual no exista o la bacteria tenga un mecanismo también de defensa. Recordemos que también esto es una guerra entre organismos, entre microorganismos, entre virus y bacterias y así como el bacteriófago tiene un mecanismo para atacar y destruir la bacteria, bueno, la bacteria también va a desarrollar un mecanismo para defenderse y para intentar escapar de este ataque por el virus. pero básicamente la aplicación es muy grande y puede ser utilizado por ejemplo en camarones para vibrio, vibrio cólera o algunos otros géneros de vibrio que pueden estar ocasionando problemas en la producción y estar disminuyendo la producción en pollos, se puede utilizar salmonella, estamos viendo que hay muchos problemas de salmonella en, bueno, es bien sabido que hay problemas de salmonella en pollos y en los alimentos, recientemente hubo una alarma, bueno, digo recientemente, hace algunos meses, casi ya un año, sobre unos duraznos contaminados y luego escuchamos que COFEPRIS o la FDA lanzan alarmas sanitarias de algunos productos alimenticios que contienen algún patógeno, bueno, es importante pues atender a estas recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero lo que nosotros estamos proponiendo es, imagínate, ¿qué se hace con esos productos? esos productos terminan desechándose, termina el agricultor, el productor perdiendo miles de millones de pesos, se pierden miles de toneladas de alimentos y nosotros podríamos estar utilizando esos alimentos si tuviéramos a nuestro alcance la tecnología como los bacteriófagos para poder descontaminarlos, entonces, como te comento, la aplicación es muy grande y en el caso de los humanos, bueno, en los humanos nuestro primer producto es un antiacné, como bien lo mencionabas, nosotros desarrollamos en el laboratorio dirigidos en la parte de investigación por el doctor Andrés un antiacné, ¿por qué? porque vimos que hay unas lesiones ocasionadas predominantemente por la bacteria Cutibacterium agnes, esta bacteria habita y pobla lo que sería el folículo polisebacio y lo que hace es inflamarlo, infectarlo y existen muy pocas bacterias que pueden habitar este nicho tan preciso como el que lo hace Cutibacterium agnes y nos decidimos ir por ese tipo de estrategia ¿por qué? para que vieran y reconocieran que nuestro alcance es muy grande, o sea, que podemos atacar una enfermedad muy común, de hecho, el 70% de la población entre el 70 y el 80% de la población puede padecer esta enfermedad o hemos padecido ¿no? muchos de nosotros cuando éramos más jóvenes tuvimos acné ya sea en la espalda, en el pecho, en los brazos, en la cara o en alguna otra parte del cuerpo es muy frecuente, es un proceso infeccioso, está relacionado con la sobreproducción de sebo que puede ser causa hormonal o algunos agentes exógenos, eso se sabe, pero tiene que reconocer y aquí se debe de aceptar que es una infección la que lo está ocasionando y nosotros al ver todo ese panorama y al ver toda esa problemática lo que hicimos es desarrollar un producto que contuviera bacteriófagos para este tipo de bacteria, la pudiera eliminar y así resolver el problema, básicamente lo que estamos viendo en un acné es un taponamiento ocasionado por las bacterias donde no permiten que se secrete adecuadamente el sebo y por lo tanto haya enrojecimiento, haya este tipo de dolor inclusive por causa de la inflamación y por causa de todos estos procesos infecciosos, entonces al eliminar esa bacteria nosotros estamos obstruyendo el poro, liberando el poro y así también que permita el flujo del sebo que es muy importante porque bueno es parte de nuestra fisiología tener ese tipo de secreciones para proteger la piel, recordemos que la piel es una barrera protectora y es nuestra primera barrera de defensa ante el medio las condiciones exógenas, entonces nosotros tenemos ese producto es el primero que nosotros tenemos en el mercado y estamos colaborando con otras empresas que están interesados por ejemplo en desarrollos en pollos en camarones para la parte veterinaria, médico-veterinaria o agroindustrial también hemos colaborado con otros médicos por ejemplo si gustas te podemos presentar las imágenes en la pantalla para que sean más claras de lo que estamos hablando perfecto gracias Alberto perdón creo que lo quité yo sí perdóname mira si quieres vamos rápidamente saludando al público que nos está acompañando vamos con libero arco buenos días a todos gran tema con expertos de primera muchas gracias gabriela vázquez estamos atentos gracias bien libero arco ya nos preguntó qué tanto se utilizan los pagos en el tratamiento de las enfermedades en méxico pareciera que aún es poco pues mira actualmente no se utilizan no sé si quieras comentar algo Andrés bueno aquí es importante que mencionemos que no se han utilizado nosotros somos los primeros como laboratorio en lanzar un producto basado en pagoterapia y en tratar a un paciente como teomelips quizá pudieras presentar o si nos permites les contamos ya que esa pregunta es interesante entonces lo que nosotros hicimos en méxico fue el desarrollo de una terapia personalizada de precisión para un paciente que tuvo una fractura de tibia hiperone si puedes mostrar la imagen entonces este paciente les comento rápido tenía cuatro años de una infección de una osteomelitis una infección en el hueso derivado de la fractura se realizó en un análisis microbiológico por laboratorios particulares y se identifican bacterias como pseudomonas y enterocopos entonces imagínate cuatro años administrando consumiendo antibióticos pues estas bacterias eran multiresistentes el paciente iba a ser amputado porque corrían riesgo de su salud si sabes una infección persistente puede llegar a torrentes sanguíneos genera una infección sistémica entonces los médicos ya le habían dado solo dos semanas para someterse a una cirugía que fuera amputada derivado de una colaboración por el interés y por conocer que nosotros habíamos desarrollado un producto para el acné basado en pagos nos preguntaron estos bacteriópagos se pueden usar para una infección como este tipo y dijimos claro este es justo uno de los casos en donde podemos demostrar la eficacia de los bacteriópagos entonces nos dimos a la tarea de primero que se hace analizar qué bacterias están ahí pero analizar a profundidad mediante un enfoque ómico lo que hicimos fue un metagenoma y un enfoque basado en cultivo microbiológico porque sospechábamos que el diagnóstico que se estaba realizando por métodos tradicionales por los laboratorios que muchos conocemos que están en el mercado no lo estaban haciendo con precisión entonces lo que identificamos fue un enterococcus pecalis como lo reportaba el laboratorio privado pero además nosotros pudimos identificar la bacteria que realmente estaba en mayor abundancia que era un bacteroides tetraíota ómicron entonces de entrada ya vemos que el diagnóstico es incorrecto la detección de los patógenos no es precisa y por lo tanto si tú no conoces cuál es el enemigo cómo vas a saber con qué estrategia tratarlo entonces lo que hicimos fue antibiogramas y aislar bacteriófagos específicos para enterococcus y para el bacteroide le desarrollamos la terapia con pagos y comenzó el tratamiento y aquí en la siguiente imagen pueden ver la evolución de la herida aquella herida que llevaba cuatro años de tratamiento sin una respuesta positiva de inmediato con el tratamiento con bacteriopagos fue mostrando signos de recuperación al menos de un mes lo que se pudo observar fue que unas eliminaron las bacterias y de la mayoría de las bacterias que tenía una reducción significativa de las poblaciones lo cual permitió iniciar el proceso de cicatrización entonces es un caso de éxito es un ejemplo de que se puede aquí en México realizar la fagoterapia es el primer caso donde se utilizan los pagos para tratar no sé eso para nuestro conocimiento es el primer caso quizá alguien más lo ha realizado en México no lo sabemos no sé si si quiere Alberto agregar algo sí además de este caso te quiero comentar y me voy a regresar tenemos este paciente este paciente no lo no lo no lo presentaron para hacerle solo cultivo aquí el médico lo que señalaba es que había una infección por hongos y tal vez otras bacterias de hecho se le hicieron se le hizo el tratamiento durante casi un año de antimicóticos y antibióticos y vimos una ligera bueno el médico observó una ligera progresión y mejoría de este paciente lo que se volvió a hacer fue la identificación como comenta Andrés utilizamos técnicas de 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 punta o de la siguiente generación que es la secuenciación masiva del 16S y obviamente apoyado con cultivos cultivos una batería de cultivos de diferentes estrategias para observar hongos y bacterias y lo que vimos es que solo presentó cutibacterium agnes y cutibacterium granulosum esto fue sorprendente para nosotros porque no nos lo esperábamos esperábamos ver y corroborar algún hongo algún tipo de hongo y bueno proponerle al médico algún tipo de antimicótico cuando vimos que tenía este tipo de padecimiento se lo comentamos al médico le dijimos también cuál era el resultado del antibiograma y el resultado fue sorprendente el médico al ver que tenía cutibacterium agnes decidió aplicarle los fagos que nosotros ya habíamos desarrollado más el ciprofloxacino en el cual era sensible las bacterias y vimos un resultado a una semana lo que en un año no se podía mejorar aquí tenemos las imágenes no sé si las están viendo es una semana de tratamiento con los fagos junto con con el antibiótico y vemos completamente cerrada la herida y la mejoría total del paciente contra esta infección que ya le está ocasionando un daño muy grave y muy muy aparatoso porque está cerca y muy peligroso porque está cerca en la cabeza está cerca de una parte súper importante del cuerpo entonces era de mucho riesgo que tuviera esta herida abierta y si continuara abierta porque bueno corría el problema de tener otro tipo de infecciones y que progresara y se hiciera más grave bueno estas son las imágenes que te queríamos mostrar Andrea sobre los casos de éxito que tenemos en digamos en cuestiones no no de acné sino que nos lo han solicitado algunos médicos para que podamos tratar a sus pacientes para diferentes patologías y recurrir a los bacteriófagos excelente pues como vemos es una excelente alternativa son muy específicos y precisamente por esto otra duda que surge los fagos son muy específicos evidentemente atacan a sus bacterias objetivo y tiene sus ventajas y sus desventajas a diferencia de los antibióticos que a menudo son de aplio espectro como ya habíamos dicho que matan bacterias buenas y malas sin embargo se dice que dentro de las desventajas de los fagos pues está que al ser tan específicos la fagoterapia podría ser costosa ¿qué opinas acerca de esto doctor doctor Andrade? hola hola ¿me escuchan bien? si te escuché perdón ¿quieres que conteste yo? ¿te le había dicho al doctor Andrade? sí mira al ser un medicamento personalizado y al ser una medicina de precisión pues sí los costos son elevados ¿por qué? porque y sí es una gran desventaja a diferencia por ejemplo de una penicilina o de un ácido acetil salicílico que ya es para una población los costos se disminuyen los procesos el origen por ejemplo estamos hablando que son farmoquímicos de origen de derivados del petróleo de síntesis química que se fabrican de nivel pues intensivo pues los costos se abaratan y es muy económico el estar aplicándolos los fagos básicamente se están desarrollando como una terapia de uso compasivo para un paciente que ya ha tenido diferentes esquemas de tratamiento y no le han resultado ninguno y por lo tanto decide el paciente junto con su médico optar por un medicamento o por un tratamiento perdón de investigación que es como se está llevando a cabo la fagoterapia y este es costoso desgraciadamente es costoso ¿por qué? porque se tiene que hacer análisis de investigación del tipo de patógeno del tipo de fago que tiene que resolver el problema y estamos hablando por ejemplo en cuestión de la CUDERM que nosotros ya desarrollamos el tratamiento pues es comparación es muy barato ¿por qué? porque nosotros al analizar todas las poblaciones o tener un estudio de poblaciones de las cepas no son todas perdón pues ya podemos abaratarlo y el ACUDERM por ejemplo antiacnet tiene un costo de 1500 pesos al precio de público pero un tratamiento como de osteomielitis o como de un tratamiento de alguna úlcera producto de un proceso infeccioso pues si va a tener un costo alto porque hay que hacer una serie de investigación hay que hacer una serie de pasos de análisis genómicos de ver que la bacteria identificarla probar diferentes bacteriófagos formular el bacteriófago y obviamente hacer los análisis de calidad para que el paciente pueda recibir el producto entonces el costo puede rondar si me permites decirlo y bueno a lo mejor aquí podemos desalentar muchos pacientes entre 120 mil y 150 mil pesos o inclusive puede ser más barato si se encontrara dentro de nuestro banco de bacteriófagos entonces el costo puede ser económico puede reducirse hasta la mitad y por ese motivo también nosotros estamos buscando de hacer una fundación el cual nos ayude a poder tratar esos pacientes ¿por qué? porque sabemos que nuestro país bueno no es un país que se caracterice por tener una población económicamente solvente entonces muchos de estos pacientes no tienen los recursos y estamos nosotros buscando todas las maneras para que esté al alcance de esos pacientes o al alcance de la mayoría de los pacientes entonces estamos buscando hacer una fundación que nos permita colectar algunos fondos para poder ayudar a esos pacientes pero esa es la gran desventaja como lo mencionaste Andrea sí justamente eso es lo que te iba a preguntar como qué soluciones tal vez podría pensarían ustedes para poder hacer más accesible estos tratamientos a la población en general e incluso a los hospitales que es donde hay mucho problema pues quizá no hablando propiamente del acné de muchas otras infecciones que incluso son nosocomiales por bacterias multiresistentes que están en los hospitales y que estos tratamientos pudieran llegar a esas personas a las poblaciones obviamente de escasos recursos porque como sabemos pues sí la medicina de precisión tiende a ser costosa ¿no? esto es una algo que queríamos puntualizar desafortunadamente todavía nos queda mucho camino por delante para que la medicina de precisión llegue a más personas y más cuando ya tenemos bacterias multiresistentes bien por aquí tenemos a más personas que nos están escuchando rápidamente menciono Bet Salán muchas gracias por este webinar la clínica veterinaria de Milpa Alta presente en la plática gracias querida Bet saludos por allá y bien aquí tenemos otras preguntas más que ahorita voy a mencionar Gregor y Hernández aparte de Facebook transmiten en otra plataforma por el momento únicamente en Facebook Gregory pero esta transmisión va a quedar grabada en Facebook y vamos a subirla a YouTube si se puede hoy mismo para que quienes se la estén se la hayan perdido desde el inicio pues puedan verla completa Gabriela también nos pregunta ¿la neumonía podría combatirse con este método? bueno depende de qué neumonía estamos hablando si es una neumonía causada por algún agente bacteriano si es posible el doctor Andrés tiene alguna colección bueno tiene una colección para cinetobacter para pseudomona para estaf estrepto que como mencionaste hay bacterias dosocomiales que son de alto riesgo y ya son multiresistentes y él ya tiene ese banco bueno está dentro de nuestro laboratorio ese banco de bacteriófagos que bueno se podría utilizar siempre y cuando existen otras herramientas que hemos hablado con otro tipo de médicos por ejemplo médicos veterinarios en el cual también están interesados por ejemplo en resolver y tratar algunas enfermedades virales pero bueno ese es otro tema que lo que lo estamos resolviendo con oligonucleótidos antisentidos que son oligos de ADN o ARN modificados con sustituyendo un azúcar este la ribosa o la dexocirribosa por alguna azúcar modificada pero bueno ese sería otro tema y si quieres otra plática pero nosotros ahorita solo para bacterias estamos resolviéndolo con bacteriófagos excelente muchas gracias bueno a ver para quienes se van incorporando que van viendo este tema que estamos tratando de los bacteriófagos no sé por ejemplo dentro del tratamiento que ustedes tienen u otro que pudieran implementar ¿cuánto tiempo se pueden utilizar los bacteriófagos? ¿cómo se deben almacenar? doctor Andrade por favor no sé si el doctor Andrade se haya ido a lo mejor está un poco desfasado el audio para el doctor Andrade doctor Andrade ¿nos escuchas? hola hola ok a ver ¿me escuchan? es que yo no escucho bien Andrea pero sí perfecto los bacteriófagos al ser un conjunto de proteínas que deben de mantener su estabilidad su estructura terciaria y cuaternaria deben de cuidarse en este caso nosotros realizamos desarrollamos una formulación que permite su almacenamiento a temperatura ambiente o sea el tratamiento antiacné que justo está basado en bacteriófagos se puede almacenar a temperatura ambiente sin embargo para otro tipo de desarrollos o formulaciones por ejemplo inyectables por lo general el almacenamiento tiene que hacerse a 4 grados en frío y conservar la cadena fría eso es una probable desventaja o tiene que ser cuidado cuidar mucho esto de la temperatura porque altas temperaturas pueden desnaturalizar a los bacteriófagos inactivados en el caso repito del antiacné justo tenemos la formulación que para nuestro conocimiento también no hay otro producto basado en pagoterapia que esté de venta libre en el mundo que no requiera de una cadena fría el de nosotros no requiere de cadena fría puede almacenarse a temperatura ambiente a máximo 35 grados de temperatura por supuesto si el vial está estéril pues tiene que manejarse con las condiciones de esterilidad posibles más si se trata de una terapia que va a ser inyectada o que por ejemplo para neumonía se ha utilizado los bacteriófagos por nebulización perdón entonces cuando va a ser aplicado humano que se debe estar seguro que el fago ha sido y la fórmula elaborada bajo buenas prácticas de fabricación y que lleve todo un proceso de análisis para determinar su seguridad porque ahorita hemos visto casos de medicamentos que están contaminados y pues vean los problemas de meningitis que existen entonces aquí vale la pena mencionar que no cualquier persona puede desarrollar una terapia con fago si bien a lo mejor metodológicamente es sencillo pero no ya su desarrollo para aplicación en humanos eso tiene que ser desarrollado bajo buenas prácticas de fabricación y con todos los controles de bioseguridad que se requieren para un fármaco porque al final va a terminar siendo aplicado un perfecto muchas gracias doctor Andrés bien Miguel Miranda nos pregunta ¿qué criterios maneja para aceptar o hacer el fago? cualquier bacteria que cause alguna enfermedad común o ya debe ser más puntual como en sus ejemplos responder doctor Checa pues básicamente es del interés médico o el interés veterinario y nosotros lo que hacemos es identificarla identificar la bacteria ver qué bacteria es y si la tenemos dentro de nuestro banco se la proponemos al médico si no hacemos la búsqueda de del fago para esta bacteria pero en sí los criterios son básicamente la problemática que puede existir dentro de una clínica o de una patología en un paciente o dentro de una granja no sé qué otro criterio o qué pregunta esté buscando si es referente por ejemplo va a haber bacterias que no se va a poder encontrar o va a ser muy difícil encontrarla el doctor Andrés nos ha comentado por ejemplo que hay muchas bacterias que no desarrollan o no no pueden ser lisadas por bacteriófagos tienen mecanismos o estrategias para no ser lisadas pero también pueden encontrar profagos y hacer algunos mecanismos de inducción para activarlos pero básicamente nosotros tomamos como criterio es que la bacteria sea también multiresistente a los antibióticos porque también para qué hacemos gastar a un paciente o a un médico veterinario que tenga el bacteriófago si existe ya el antibiótico para atacar a esta bacteria o sea el bacteriófago ahorita lo estamos utilizando como la última estrategia para el médico como la última herramienta porque por el caso de los costos elevados en el caso del acné el acné ya es otro tema ¿por qué? porque ya estamos viendo que por ejemplo en la Unión Europea el 95% de los ceacnes ya son multiresistentes y ya son resistentes a los tratamientos convencionales para el acné y por lo que lo hace ya un problema muy grave y de salud pública ¿por qué? porque estas bacterias pueden transferir sus genes de resistencia a cepas como STAF o estrepto y hacerlo un problema mucho más grande ¿no? entonces pues básicamente es en general lo que nosotros estamos llevando a cabo claro que también este tema del acné al ser o sea es un padecimiento multifactorial ¿no? y muchas veces también esta parte de quererlos tratar siempre con antibióticos prolongados ¿no? cuando hay les digo es algo multifactorial algo que hay que checar a profundidad ¿no? y muchas veces el antibiótico viene siendo como un un parche ¿no? también en esta parte hay ya bacterias multiresistentes ¿no? que ya están ya no están respondiendo a estos tratamientos por eso bueno la importancia de implementar esta algo innovador como es el caso de los bacteriófagos que como ya vimos está teniendo que hay muchos casos de éxito ¿no? en diferentes padecimientos bien por aquí teníamos otra interesante pregunta Liberarco nos dice ¿qué se podría hacer para disminuir el costo de las terapias con fagos? son costosas por toda la metodología y todo lo que ya nos comentaron pero a ver ¿qué se podría hacer para disminuirlo? ¿cuál podría ser una solución? son costosas por toda la metodología y todo lo que ya nos comentaron ok ok bueno se puede si quiero contesto yo y luego le agregas Andrés creo que tienes desfasado la audio sí me parece que sí de hecho me escuché pero adelante doctor bueno yo tengo una propuesta a lo mejor Andrés tendrá otra yo creo que primero tenemos que ver como la parte de las autoridades de salud las autoridades de investigación como Conacyt tenemos que fomentar un poquito más la investigación bueno un poquito más mucho la investigación sobre la resistencia de las bacterias a los antibióticos ¿por qué? porque es un problema que ya lo estamos viviendo es un problema día a día estamos viendo ya pabellones completos de pacientes con infecciones multiresistentes entonces ese es el problema y la solución pues como vemos una alternativa son los bacteriófagos pero ¿cómo lo hacemos para disminuirlo? bueno tenemos que hacer colaboración con diferentes instituciones con la iniciativa privada si bien nosotros somos un emprendimiento de joven bueno ya no tan jóvenes porque ya nos hicimos viejos durante el proceso pero empezamos siendo jóvenes investigadores jóvenes emprendedores tenemos que tener más ayudas sobre la iniciativa privada para que puedan invertir en este tipo de desarrollos para que se abaraten los costos nosotros tenemos que analizar diferentes poblaciones de diferentes cepas bacterianas y ver que resultan ser las mismas dentro de la población tal de un padecimiento y nosotros tener una batería completa de bacteriófagos entonces ya se abaratería el costo como lo mencioné hace rato cuando es medicina personalizada va a ser muy costoso cuando nosotros ya tengamos por ejemplo el bacteriófago para el porcentaje mayoritario de la población de por ejemplo pseudomonas aeruginosa pues va a disminuir el costo enormemente como lo hemos hecho con el caso de ese agnes yo creo que esa es una de las primeras propuestas que a mí se me ocurre que podríamos intentar resolver nosotros necesitamos obviamente la parte económica para poder seguir resolviendo problemas de salud y abaratar los costos Gracias doctor Checa adelante doctor Andrade ¿nos escuchas bien? Bueno creo que el doctor Andrade tiene todavía desfasado el audio doctor Andrade ¿nos escuchas? Sí Ah ya me escuché me gusta un poquito Sí bien Ok doctor Andrade Sí lo tengo desfasado Algo que guste es no sé ¿cuándo? Ok bueno parece que el doctor Andrade tiene algunos problemas técnicos no se preocupen vamos a continuar por aquí Obed nos tiene una pregunta interesante ¿consideran que los fagos pudieran emplearse en el manejo y posterior control de propagación de agentes patógenos como el parásito tripanosoma cruzi? Cabe señalar que este tipo de enfermedades desatendidas no tienen una terapéutica desarrollada que sea eficaz adelante adelante doctor 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 Checa doctor Andrade los dos me escuchan sí estoy esperando a que termine la la pregunta del audio desfasado de Andrés para ver si quiere contestar ok vamos a esperar tantito ok no adelante no 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 logré escuchar ok bueno este existen diferentes aplicaciones también para los bacteriófagos además de las bacterias por ejemplo hemos visto aplicaciones y de hecho nosotros estamos estudiando aplicaciones por ejemplo para el cáncer para la estimulación de fibroblastos en ayuda a cicatrización y también podríamos ver por ejemplo para para cuestiones parasitarias como tripanosoma cruzi o algún otro tipo de 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 protosuario pero ahorita no se están desarrollando no sé si en el mundo haya alguna estrategia basada en bacteriófagos sobre estos estos parásitos pero sí otra cosa que hemos visto es el uso de alternativas como nos mencionaba de oligonucleótidos antisentidos que son pequeñas secuencias de DNA o RNA que van dirigidos a alguna parte de fundamental de ya sea de una bacteria de un virus o inclusive del cáncer para detener sus maquinarias por ejemplo de división celular o de replicación en caso de los virus y bueno son estrategias que podríamos proponer pero bueno como lo mencionaba no podemos nosotros abarcar todo este tipo de investigaciones podemos hacerlo sí pero bueno los recursos son limitados y tienen que ser muy bien administrados y bueno yo creo que en algún futuro podríamos proponer alguna estrategia también otra otra parte de los bacteriófagos que bueno eso lo vamos a mencionar lo podemos utilizar para para diagnóstico o para detección de algunos patógenos estamos desarrollando algunas estrategias para hacer detección ¿por qué? porque el médico o el médico veterinario lo que necesita es un diagnóstico rápido y preciso y lo que nosotros estamos buscando es hacer pruebas este de detección rápida para ayudar al médico tener pues ese análisis certero rápido que puede hacer vital para un mejor tratamiento o vital para para sus pacientes ya sean animales o humanos preciso y oportuno doctor Cheque así es preciso y oportuno porque eso nos ayudaría mucho a acabar también con la prescripción indiscriminada de antibióticos antibióticos por aquí antibióticos por allá y bueno con eso estamos fomentando y promoviendo las resistencias que este es un problema muy grave incluso como estamos viendo ahí en su presentación la parte del medio ambiente que pasa lo que hemos dicho que los antibióticos van a dar a los drenajes que van a dar a las aguas pluviales que van a dar a todos estos lugares creando más resistencias y luego también que las bacterias multiresistentes también se pues se ayudan de los microplásticos y bueno una serie de de factores que promueven las resistencias también bacterianas entonces desafortunadamente está también vaya no nos ayuda para nada la parte del calentamiento global el cambio climático y todo esto que estamos viviendo pero bueno vamos a como dicen ustedes ya es otro tema la verdad es que está para muchísimo pero vamos bueno ya se salió doctor Andrés esperamos que se incorpore en un momento más rápidamente y bueno también para adicionar a esto que comentábamos y la pregunta del millón ¿existe algún riesgo en pacientes que son tratados con fagoterapia existe algún riesgo con este tratamiento? este mira es una lástima que no pueda contestar el doctor Andrés pero de todos modos a lo que estabas argumentando hace rato es importante no solo tener el diagnóstico de la bacteria sino también el antibiograma y te lo menciono porque digo si nos hubiera escuchado el doctor Andrés seguramente te hubiera intervenido o hubiera comentado este tema no solo es necesario eso porque mira te voy a mencionar aquí un caso que tuvimos pero esta es una paciente del lado izquierdo llegó con un estafilococcus aureus y le dieron amoxicilina con ácido clabulónico al nosotros sugerirle al médico que le hiciera un antibiograma vimos que era resistente a la penicilina y a la amoxicilina y a la anticilina entonces de nada le iba a servir este tratamiento si no se le hace el antibiograma entonces lo que le sugerimos dado el resultado fue otro esquema de antibiótico y se pudo resolver esto es importante ¿por qué? porque si ves está cerca del oído su infección y se le puede ir al oído interno y se le puede ir después al cerebro y esta paciente evolucionó con estas lesiones en dos días entonces nos comentan los médicos que si no le hubiéramos hecho el antibiograma la paciente muy probablemente se le iba a ir al cerebro y pues las consecuencias iban a ser muchísimo más graves ¿no? esa es la importancia de no solo tener el el diagnóstico de la bacteria sino también conjuntarlo y es muy importante mencionarlo con el antibiograma es de suma importancia esto nos lo repite Andrés día a día y pues es obvio que yo tengo que hacer este pues la comunicación con ustedes que nos están escuchando para que sepan que el antibiograma debe de ser de suma importancia y bueno con lo que me mencionabas que se me fue un poquito el hilo pero este si me le retomas la idea por favor este sí bueno antes de continuar y para nuestro público que no sabe qué es un antibiograma ¿qué es un antibiograma? si quiere creo que el doctor Andrade ya nos escucha ah perfecto ¿qué es un antibiograma? y por qué como comentaba el doctor Checa es tan importante para decirnos los antibiogramas from system bien el antibiograma alert from permite el antibiograma sí bien el antibiograma es un ensayo de análisis clínico en donde se en un cultivo in vitro se inocula o se siembran las bacterias el patógeno que se aisló de la herida y se utiliza lo que se conocen como discos los cuales cada uno tiene una concentración conocida de un antibiótico por ejemplo en la imagen pueden ver el resultado de justo este tipo de ensayo en donde se evalúan varios antibióticos y ves la capacidad que tiene el antibiótico para frenar el crecimiento de la bacteria entonces de esa manera tú puedes saber si la bacteria es resistente o sensible a ese antibiótico y esto es lo que orienta al médico para que él pueda decidir y no le ande apostando o tratando de averiguar si un antibiótico le va a servir o no esto debe ser como el análisis obligatorio para vender un antibiótico más que prescribirlo yo creo que se debería de exigir a que el médico presente el antibiograma para que se pueda administrar un antibiótico de amplio espectro porque si bien recuerdan cuando se prohibió la venta libre de antibióticos hay análisis que demuestran que fue significativo la reducción de la resistencia no fue significativo sin embargo y la la OMS ha establecido que la mejor herramienta para combatir la multiresistencia es justo partir de un antibiograma que el médico recete el antibiótico a partir de un resultado de un antibiograma bien hecho que tenga un panel o una librería amplia de antibióticos y que esté soportado por un cultivo por metros de cultivo y si bien se puede hacer también análisis metagenómicos para que el diagnóstico sea preciso de lo contrario se receta el antibiótico como si se apostara por en un juego de azar ahora por ejemplo hemos visto como de todos los aislados y muestras que hemos recibido la mayoría son sensibles a moxicilina a penicilina a amicacina a gentamicina y justo son los primeros antibióticos que recetan los médicos entonces están recetando un antibiótico que no funciona y no es nuevo el antibiograma es no sé yo creo que tiene más de 30 años o 40 o 50 que se han estado realizando pero ¿cuántas veces has visitado al médico y has sido la prescripción del antibiótico basado en un antibiótico yo creo que no 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 eso olvídalo doctor Andrade si de por sí muchas veces cuando van las personas al médico exigen que se les prescriban antibióticos y eso si van al médico porque mucha gente le sobran los antibióticos y se los toman ante cualquier síntoma que ya tengo dolor de cabeza que tengo un poquito de tos de estornudo voy por mi antibiótico que dejé hace un mes y el restante me hace como si fueran dulces como si fuera cualquier cosa entonces este es un problema grave porque desde el paciente y no solamente estoy hablando de humanos también en animales que si mi perrito tiene que tiene algún signo porque los animales son signos le estoy viendo un poquito de moco le estoy viendo que ya no come igual bueno pues dale el antibiótico ahí que me sobró a mí a ver si le hace a ver si le funciona entonces estamos viendo que es un problema muy grave que comienza desde el hogar desde la falta también de cultura de ir al médico cuando tienes un problema este en vez de tú automedicarte ¿no? ir al médico este obviamente también ya hablando un poquito más de las disparidades ¿no? la situación no es igual para todos mucha gente igual no tendrá médicos cerca ¿no? de donde viven o no tendrá acceso a médicos esto también es un problema muy importante pero mucha de la población que sí lo tiene no lo aprovechan no van se automedican entonces es lo que hemos estado hablando del problema de la resistencia antimicrobiana que comienza desde la mala cultura que tenemos ¿no? de no ir al médico de no hacer los periódicos y cuando ya tenemos alguna enfermedad ya hasta que estemos en las últimas ya se nos ocurre ir al médico ¿no? ya cuando la bacteria está todo lo que da cuando ya no hace efecto ningún antibiótico cuando ya me tomé el que yo pensé que me iba a servir entonces este es un problema muy importante luego entonces cuando van al médico yo la verdad no conozco bueno hasta la fecha no he conocido ningún médico o cuando yo he ido que me digan no pues hay que hacer el antibiograma no hay no hay de verdad es como bueno tienes esto esto el otro considero que tienes tal infección tómate este antibiótico por tanto tiempo luego tiempo muy prolongado y tómala ¿no? ahí con la resistencia antimicrobiana entonces es un problema desde el hogar y también en los hospitales en las clínicas considero también un problema importante la falta de actualización en estos temas por parte del personal de salud o la falta de capacitación por supuesto entonces bueno y precisamente quería yo ir hacia este momento ¿no? ¿cuáles son los obstáculos para este tipo de terapias? ¿cuáles son los obstáculos a los que ustedes se han enfrentado? ¿qué obstáculos hay? vamos a hablar precisamente de eso este doctor Checa si gustas bueno los obstáculos pueden ser muy diversos ¿no? desde que el tratamiento lo ven como algo muy sencillo por ejemplo en el caso del antiacné no tiene aroma es una solución una cosa si nos ha tocado pacientes que llegan a menospreciar el producto porque no están están acostumbrados por ejemplo a ver sustancias viscosas con olores fuertes penetrantes y eso no sé si ya lo asocian como a que algo les va a resolver ¿no? el problema nos ha pasado también eso o sea el que lleguen a menospreciar incluso el producto porque está hecho en México porque está hecho por mexicanos o sea hay de todo o sea esos son algunos de los obstáculos creo que son los más sencillos en el caso de los pacientes con acné hay otro tipo de población en el cual valoran el trabajo valoran que es un sacrificio que nosotros hemos hecho también como científicos en el estar estudiando pues no solo son algunos años de la carrera también los años de doctorado los años de postdoctorado y los años de investigación para sacar el producto lo entienden lo valoran y toman con mucho aprecio también el estar usando este tratamiento y bueno los resultados se ven y lo ven en algunos casos desde la primera semana y los que deciden abandonar el tratamiento luego no sabemos por qué si vemos que también estaban teniendo buenos resultados pero bueno eso es desde lo que nos podemos enfrentar así como hay pacientes que también abandonan sus esquemas de antibióticos hay pacientes que van a abandonar cualquier tratamiento no lo sabemos es un cuestionamiento que se hace el médico el científico todos los mundos nos hacemos el mismo cuestionamiento tantita mejoría pueden tener un paciente y puede abandonar su esquema de tratamiento y bueno hay otros casos por ejemplo de pacientes que bueno que consumen algún tipo de sustancias y que no le favorece ni para nada el tratamiento y bueno pueden estar oscilando también sus resultados en cuanto a la mejoría si bien hay un avance en cuanto al tratamiento no al estar tú intoxicando tu cuerpo con algunas sustancias pues vemos un retroceso en el estado del avance de la enfermedad o de la mejoría del avance de la enfermedad entonces bueno esos son algunos obstáculos en algunos otros casos por ejemplo hay médicos que no conocen a los bacteriófagos y por lo tanto dudan demasiado sobre este tipo de tratamientos eso también puede ser otro tipo de obstáculo el que si el médico no lo entiende pues cómo lo va a hacer llegar al paciente el paciente por lo general no necesita saber cómo funciona por ejemplo el paracetamol simplemente te lo recetó tu médico y lo tomas yo no sé ningún paciente que sepa si interrumpe alguna vía o algo así pues no no creo que ningún paciente lo sepa entonces no sé por qué ahora los médicos también quieren saber este transmitirles aparte sobre los bacteriófagos y eso es pues es complicado ¿por qué? porque no todos los pacientes lo van a entender muchos pacientes se van a asustar porque dicen virus estamos todavía dentro de una pandemia de COVID-19 y asociamos virus con algo negativo cuando los virus también pueden ser positivos así como en algún momento todo el mundo creía que las bacterias eran malas bueno vimos que también hay bacterias buenas y existieron los probióticos y ya son muy aceptados pues también tenemos que hacer esa parte de comunicación ahora nosotros para decir que los virus también hay virus que nos pueden afectar pero también hay virus que nos pueden ayudar como en el caso de los bacteriófagos y bueno yo creo que las limitantes las tenemos que resolver con este tipo de entrevistas y de programas donde podemos dar a conocer los alcances las ventajas las desventajas de este tipo de herramientas claro que todo esto sigue en investigación y vale la pena seguirle la pista vale la pena hablar de los casos de éxito que se han tenido vale la pena seguirlo como viendo ¿no? Doctor Andrade algo más que quieras adicionar a lo que ya nos comentó el doctor Checa bien pues otro de los digamos obstáculos es la regulación ¿no? al tratarse de justo bacteriófagos virus nos encontramos que las agencias regulatorias en México no saben cómo tratar porque no están en las normas ¿no? si tú buscas solo en la norma de alimentos en una de las normas de alimentos sí está permitido el uso de bacteriófagos pero la de cosméticos por ejemplo no se menciona ¿no? entonces ahí entra existe esa laguna la gente que se dedica a regulación dice bueno si no está en la norma pues no la podemos aceptar un tratamiento como este pero si existe otra norma que sí los acepta tú esperarías que entiendan eso ¿no? como por ejemplo los bacteriófagos la FDA los reconoce como generalmente seguros porque ya han hecho una cantidad de estudios para demostrar que los bacteriófagos son seguros para el humano tanto para ser ingeridos como para ser suministrados por vientra venosa o de manera atópica como es el caso de AcuDerm que es un spray con bacteriófagos que justo va en una solución muy ligera que permite cuidar al bacteriófago para que llegue viable a tu piel entonces la regulación acá en México y no solo en México muchos países va muy lenta regulando a los bacteriófagos entonces no sabemos cuándo va a haber una norma donde ya aparezca el término bacteriófagos por ejemplo claro claro que esto es muy importante esto que mencionas porque también parte de la falta de investigación la falta también de inversión en investigación ¿no? también cómo vas a probar algo cuando no hay suficientes medios para poder investigarlo y ya a pesar de que la FDA y todo esto ya tiene como estudios más precisos que ya se va dando a conocer esta parte de la fagoterapia ¿cuál otro podría ser el obstáculo? quizá también digo esto ya se conoce desde ya tiempo pero ¿cuál otro podría ser el obstáculo? tal vez también los intereses de la industria farmacéutica porque también estamos viendo que los comerciales de estos productos ya muy conocidos que ni hace falta decirlo ¿no? del acné y eso que según te ayudan y no sé qué y ya nos los meten hasta por los ojos esta parte de los intereses también de la industria farmacéutica de algunos intereses también podrían influir en esta parte de que todavía la fagoterapia sea algo muy lento que todavía no sale que todavía no se ha dado a conocer y no solamente en México sino en muchos otros lugares Sí, por supuesto que eso incluye muchísimo ¿no? porque ellos al final determinan mucho la agenda de las agencias regulatorias para frenar el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevas terapias pero bueno ahí a lo mejor caería uno en el terreno de la especulación y de la conspiración pero lo que sí es una realidad es que ¿por qué como las grandes farmacéuticas no utilizan bacteriófagos justo por la porque no es económicamente rentable no vas a poder ir a comprar tu bacteriófago como vas por una antifilina por una penicilina entonces aquí la única vía que vemos para sortear este obstáculo es como lo mencionaba el doctor Alberto que es mediante las fundaciones o que los gobiernos destinen y creen un instituto o un centro de investigación justo de fagoterapia para que sea accesible a esas personas que pierden extremidades que pierden la vida etcétera porque ese es el camino que ha seguido la fagoterapia en otros países como en Europa el mismo Estados Unidos ahora tiene imagínate la naval de Estados Unidos tiene la colección más grande de bacteriófagos ahí te puedes dar una idea de si son relevantes o no los bacteriófagos ¿por qué? porque hay bacterias para las cuales no existe absolutamente ningún antibiótico entonces son bacterias que amenazan justo la seguridad nacional que pueden ser bacterias utilizadas en la plantilla y por supuesto los ejércitos tienen que desarrollar terapias para contender en un cierto escenario donde se utilicen estas bacterias y una de las cosas son los bacteriófagos por mencionar algunos exactamente así que las fundaciones pudieran proveer de estos tratamientos obviamente dando prioridad priorizando exactamente los casos críticos ¿no? los casos críticos eso sería muy importante que hay muchísimos muchísimos en los hospitales empezando por las infecciones nosocomiales que ya luego hablaremos un poco más sobre eso bien rápidamente chicos desafortunadamente se nos acabó el tiempo doctor Alberto Checa doctor Andrés Andrade ¿dónde los podemos encontrar? ¿cómo los podemos buscar? ¿cómo podemos saber más sobre estos temas? a ver cuéntenos por favor bueno nosotros nos encontramos en diferentes redes sociales en Facebook nos encuentran como Acuderm o Acuderm en Instagram también nos pueden encontrar como Acuderm y en la página de internet también www.acuderm.mx para cualquier duda solicitud este mensaje privado y que quieran resolver algo ahí los podemos ayudar o atender sin ningún problema este es donde nos pueden localizar este Andrea perfecto excelente y si tienen alguna duda sobre qué son los bacteriófagos un poquito más sobre el mecanismo de acción entre otras que puedan surgirles con mucho gusto pueden ir ahí a las redes que ya nos comentó Alberto como les comentaba yo va a quedar grabada esta transmisión también en nuestras redes sociales y también en YouTube para que la vean posteriormente si no pudieron estar presentes desde el inicio y los puedan también las vamos a estar etiquetando en los comentarios bueno pues muchísimas gracias a todos queridos amigos a todos los que nos acompañaron hoy muchas gracias recomendaciones rápidas hoy es un buen día para recordar que además de eliminar o detener el crecimiento de las bacterias perjudiciales los antibióticos destruyen parte de las que componen nuestra microbiota intestinal entonces es muy importante también no promover ya la resistencia antimicrobiana cómo podemos combatir todos la resistencia antimicrobiana respetando las dosis no utilizar antibióticos sobrantes no compartirlos no tirarlos a la basura los drenajes buscar centros de salud donde los reciban para darles otra finalidad no exigir su prescripción al menor síntoma y si eres personal de salud no prescribirlos de manera indiscriminada bien pues nos despedimos de ustedes con una frase del doctor Ramón y Cajal que me gusta mucho huyamos del pesimismo como de virus mortal quien espera morir acaba por morir y al contrario quien aspira a la vida crea la vida seamos pues optimistas combatamos juntos la resistencia antimicrobiana hasta el próximo año queridos amigos felices fiestas nuestros mejores deseos y recuerden todos que somos una sola salud hasta pronto